¿Hay disposición del espacio de encuentro por colorentes en Mocoretá de acompañar si se presenta a una reelección? Entiendo que sí, yo creo que esas decisiones tal vez nosotros hemos pensado hablarlas más adelante, producto de que para la dinámica de Mocoretá aún es temprano, obviamente al ser año electoral siempre están las intenciones de todos los actores, pero en mi caso soy muy respetuoso de eso, más allá de mis deseos obviamente de poder continuar el proyecto de gestión que hemos comenzado ya en el 2017, soy muy respetuoso de los actores que integran el espacio, sobre todo el radicalismo, en Mocoretá encuentro por corrientes principalmente ese radicalismo, entendiendo que en mi juventud uno también tiene que aprender a escuchar a los demás que ya tienen experiencia en esto y que vienen hace mucho tiempo trabajando, pero que a su vez si es uno la persona que mejor encarna el proyecto de gestión que tenemos para Mocoretá, obviamente va a estar en predisposición para así continuar. Gracias.